Música Música Que me quiten de encima el coro de un toque Música Yo quise la cosa que el tipo de un toque Música 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Uy! ¡Este es el solito! ¡Tengo siendo muy bien! ¡Susieron! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Vamos a regalarle un chiquito más y nos vamos! Oye, fuerte aplauso para Luchito Huerta